Buenos días Alicia, como vemos en pantalla es un trágico accidente, se acaba de registrar en el cruce de la avenida Manco Capa con Ejirón, Italia en la victoria. Siete personas han resultado heridas producto de la colisión de esta camioneta tipo Station Bauer. En pantalla vemos a una mujer herida, ella ha sufrido golpes y contusiones. En estos momentos va a ser trasladada seguramente a un oso copio más cercano. Bueno, quiero que me acompañe en el otro lado, acá hay otra mujer herida, como vemos. Está completamente de sangre, ha sufrido en verdad varios golpes, la desesperación de la mujer es evidente. Y en la camioneta de la unidad de rescate de la policía hay otra persona herida y va a ser trasladada rápidamente a un oso copio. Como vemos, esta camioneta tipo Station Bauer ha dado una vuelta de campana, ¿sí? Aquí, en el interior del vehículo, vemos al chofer que aún permanece atrapado. Se encuentra atrapado al interior del vehículo. El personal de los bomberos tiene que hacer denomados esfuerzos para rescatar al hombre que se encuentra al interior del auto. Son siete de las personas heridas aquí en el cruce de la avenida Mango Capa con el Girón Italia. Nosotros vamos a permanecer aquí en el lugar a la espera de cualquier información. Adelante contigo, Alicia, en estudios. Gracias.